Hola hola amigos, antes que nada no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que seamos más y más en esta gran comunidad, muchas gracias por su apoyo, pero bueno el día de hoy veremos como por fin Juan abrirá los ojos, y es que al parecer después de que se enteró de la forma en que le habló a Fer y a Susana pues decidió encararla mencionando que no podía permitir que se chutara una lucha de esa forma con ellas, por lo que ha decidido dejar de verla, algo que veníamos esperando ya desde semanas atrás y es que en estos últimos capítulos la verdad Tatiana nos caía muy malo, por lo menos hacía muy bien su papel, ahora que en otra escena pareciera ser que se encuentran en el hospital, lo que nos podría indicar que Manuel sobreviviría, por lo que todos se reunirán, donde por cierto podemos ver a Roberto mencionar que no se perdonaría que le pasara algo a Victoria, por lo que la abraza, momento en que Adrián viene regresando alcanzándolos a ver, por lo que justo aquí nos imaginamos que Adrián tomará una decisión, quizá poniéndola contra la pared sobre que debería de decidir con quién quedarse, y es, que también ya veíamos venir que toda esta situación provocaría que Roberto y Victoria se unieran más y más y por fin viéramos a la pareja consentida de los seguidores, ahora que más adelante podemos ver que Ricardo no se detendrá hasta chutarse a los culpables, por lo que vemos que esta situación acercará más y más a Ricardo y a Sofía, ahora que me parece que Ricardo tendrá otro arranque en contra de Carlos, quizá teniendo otro enfrentamiento, y es que si lo analizamos bien, pues la culpa de que el ciego se enterara en primer lugar es de Ricardo por decirle a Carlos, y de Carlos por decirle el despacho de abogados, donde por cierto de la escena del día de ayer al final queremos reconocer la actuación del ciego, y es que no sé ustedes pero si causó que lo despreciáramos mucho, actorazo la verdad, pero bueno, ¿ustedes qué opinan amigos? ¿Qué les está pareciendo esta semana final? Estaré leyendo todos sus comentarios amigos, asimismo no se olviden suscribirse a nuestro canal, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.